Como está de moda comunicarse por carta, el Papa Francisco ha dedicado una mediante la interlocución del Obispo Rogelio Cabrera. Le hizo llegar al Gobierno de México su felicitación por la celebración del México Independiente y disculpas por la intervención de la Iglesia Católica en la conquista y colonización. La historia registra un periodo terrible en el que la Iglesia Católica validó las encomiendas de indios, dejando en manos de capitanes y soldados la suerte de cada uno de ellos. De tal manera que la gesta heroica del Grito de Dolores estuvo acompañado de los reclamos de libertad para los esclavos. El Papa Francisco envió un mensaje de felicitación a México por la celebración de los 200 años de su independencia, en el cual ofrece de nueva cuenta disculpas por todos los pecados y acciones y omisiones que no contribuyeron a la evangelización, pero también hace referencia a las acciones contra el sentimiento religioso cristiano. Señala, sin embargo, que los dolores del pasado deben servir para construir la fraternidad, dando prioridad al bien común por encima de intereses particulares, tensiones y conflictos. En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, se informó que se han recibido mensajes de felicitación de líderes religiosos de todos los credos y de todas las iglesias, y siendo México un Estado laico, se aclaró que la carta del Papa es en su calidad de jefe de Estado. Durante el espacio correspondiente a la conferencia de prensa matutina, se proyectó un video en el que el propio arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, da lectura a la carta que le envió el Papa Francisco. Con esta carta, el gobierno mexicano seguramente se siente satisfecho en esta demanda histórica que la Iglesia Católica tenía pendiente con México.